hoy yo no voy a quitar más tiempo o sea mucho tiempo pero les voy a hablar un poquitico de la posibilidad de los que son miembros de daca y los miembros del tps como ellos se pueden poner en posición de poder ser residente en los eeuu como sabemos daca es un programa que existe desde el año 2012 que permite a los niños que hayan llegado acá con menos de 16 años tener permisos de trabajo en incrementos de dos años tps es un programa que existe dependiendo de la nacionalidad de la persona por más de 15 años ambos programas daca y tps disfrutan de algo en común y eso se llama la habilidad de poder viajar a su país por razones emergentes se utiliza el permiso de viajar que se llama advanced pro este vehículo de poder viajar a su país con garantía que usted vuelve por razones emergentes le da a los miembros de daca y tps algo que muchos de ellos nunca han tenido una entrada legal a los eeuu y la importancia de eso es ya que los miembros de daca y tps tienen permisos de trabajo al empatar un proceso que se llama certificación laboral con el departamento de trabajo a través de una oferta de trabajo el que viaja con su advance pro a través del tps o daca puede ponerse en posición de adquirir la residencia en aproximadamente un año y medio la posibilidad de hacerse residente a través de oferta de trabajo es mucho más rápido que una reclamación por un miembro de su familia pero es importante ustedes y más bien los que son miembros de daca de aprovechar lo que les voy a decir y lo que le estoy diciendo de utilizar el el privilegio y el derecho del advance pro su permiso de viaje para viajar a su país y regresar dándose una entrada legal y hacer una certificación laboral con el departamento de trabajo porque el presidente obama obviamente sale de la presidencia en los próximos 14 15 meses y quién sabe lo que el próximo presidente va a querer hacer con programas como daca o tps es posible de que no sean renovados en un futuro no pierden esta oportunidad esta ventana de oportunidad escúchenme buscan alguien quien les ofrecería un trabajo para el futuro si donde usted trabaja no los quieren pedir antes del departamento de trabajo usted puede trabajar en un lugar y ser pedido en otro lugar quien los pide no tiene que ser gran cosa lo que tiene que tener la compañía es la suficiente solvencia para demostrar de que aquí a mañana cuando usted ya trabajará con ellos ellos tienen el dinero de poder pagarles su salario para más información pueden ver otros vídeos en youtube de clientes míos que se han hecho residentes miembros de daca y tps y hasta los ilegales a través del sistema de advance pro y su certificación laboral muchísimas gracias estaré con ustedes de nuevo y y y